Sos un intruso, te gano que encima incluso lo uso De gir como un buzo, buceando, buscando los recursos Retomo el impulso, cambio el cursor cuando la frase yo te la expulso Vos tenés los demonios internos, yo los saco pa' fuera cada vez que expulso Esta mierda sobre el beat, negro yo no quiero tampoco que hacer un hit Solamente te digo lo que quiero decir, no me mires con cara de que no sabes sobre mí Dice que me pinta la cara, que es un GD, no puede conmigo Dice que yo soy un nene, que nebrando por demás rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda sobre el beat, cosa que él no puede Le duele que rapee como quiero y cada vez que pongo ritmo que acelero Hijo de puta sigo siendo que el primero me deprime Que digas que vos rapeas y no haces nada en el juego Hoy no hace falta que tire la avalancha de la rima Desde que entró a la cancha, sabe que perdió la vida Es demasiado fácil si me pongo agil Agilidad de eso que soy nazi No me cabe todo lo que dicen esos paparazzi, para paparazos, para esos bigotes Tengo flow, lingote, cacote Hoy no es distinto, la cara te pinto Como en la Red Bull FMGC y en el quinto King Kong, ese soy yo Puto cagón, moriste, te fuiste por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada, nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme y me siento gigante Yo voy adelante, me dicen King Kong Creo que se fue, que se fue Que ya lo maté, ya lo arrebaté Bando de estas, hijo de puta Aquí la rima ya la te gasté Te pasé, esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro, no te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos, se que que es tu verdugo para siempre Sento mi freestyle ¿Qué es la que hay? Eso, damos en tres, 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 dos, 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 uno Mano, 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 que te pasa Strike Ya pasaron dos años desde que te gana en esa final ¿Qué pasó con su estilo, con su doble tempo y con sus punchlines? ¿Qué te pasa Strike? ¿Qué te pasa Strike? Yo soy striker como Paolo Tú solo eres striker en el Fortnite O fácil también en el counter Strike Yo soy ese rapper que te rompe Goodbye Estoy jugando reggae como en Red Red Wine Tú con tus doble tempo más preparados que un plato del restaurant Quieres que te enseñe Que a mi doble tempo yo no lo practico Ni lunes ni jueves Los tuyos son comunes Será mejor de que pruebes un poquito de mi estilo Y te juro que ya te mueres De verdad piensas que tú tienes estilo Pupilo y yo te aniquilo Tranquilo este cocodrilo Ven a nadar por el Nilo Ni lo piensas que he perdido Esta mierda la puedo hacer por un minuto de corrido ¡PRO, PRO, PRO! Me faltan como tres más Porque mierda me ponen con Strike Este huevo no tiene respuesta No me la contesta Soy como fruta fresca La apuesta del sol Esta respuesta está puesta Contéstamelo Nasty ya me aburrí Me tomo el backflurry Juego como curry Ten cesta de dos En dos Luego de tres En tres De trika Le hablo de trika Piensa que en helado Y me dice Me invitas Si yo fuese un helado Sería un bombón Vete para Hong Kong Tonto Por lo pronto La muevo como de Jong O como Messi Amago a cámara Messi La cintura se la rompo ¡Dale! Oh, shit Oh, shit Sáquenme el FMS Que si no ya van a ver Oh, shit Oh, shit Este es el verdadero Una fecha la perdí Pero ya no lo voy a hacer ¡Última! Una más en serio Pero no tiene criterio Para mí que es imposible Que este huevón influya Jota me ganó una Pero pa' que eso te influya Que disfrutes sus victorias Como si es que fueran tuyas ¡Bien! Uno ¡Eh! El rapero ha tenido Un, dos, tres Estoy haciendo todo lo que quiero Ya toda la gente sabe Que esto es divertido ¡Eh! Esto es rapero Quieren hablar contra mí Pero pein en el partido Si Nachito Soy el descendido Que volvió con pelotas Paliciando a tus amigos Vos, si te has sido Vos no tengas voz Menos en el corrido Vos no sos Dios No sos don No tengas nada En el tipo Pobí, ven pa' que vos estás perdido Si mi rima siempre es más derecha Mi rima siempre es satisfecha El descendido somos Y estamos en la tercera fecha Por favor Que me dices este bachín Solamente con sospecha Ok, ok Demasiado flow Papi Me parece que tú no olvides Te acecha Este quiere competir conmigo Pero solamente tengo paga Pa' prender las mechas No te mentas con este cacique Porque esto es con la tribuna Pum, te tiramos la flecha ¡Ay, ay, ay! Oh my God Pero no te lo sacas Te lo metes, te lo portas Ey, yo Lo escuchan hasta los españoles Ey, yo Como Messi metiendo los goles Este no cumple los roles Este solo tiene un role Este no me jode Que me traigamos Nacho Lo como con guacamole Puta ¡Ay! Sigo Seco Esto te gusta Flow A vos no te fruta Sigo Sigo Nunca dijiste que vos descendiste Ni que no te ganaste este lugar Así que rapia como CD De maricón de mierda Y deja de llorar ¿Cuánto tiempo más me quieren dar En todas las fechas? ¿Cuánto tiempo más me quieren dar A mí pero solamente pego sospechas? ¿Cuánto tiempo más me quieren dar Con este flow que te matas y te acechas? ¿Cuánto raperos voy a mandar Para la salida No tranquilo que la tienes derecha Ahora sí, hijo de puta ¡Papo! Aprende de que Si no gana la competición Me tiemblen las piernas Yo soy el que tiene las riendas ¿Cómo es? La catalena está libre de pecado Pues tira la última pierna A la pierna se lo digo Y yo me crezco Me llamo falso campeón Yo gane lo que me merezco En el freestyle soy inédito Yo un falso campeón Un puto toyacón auténtico Después de esto le pongo cuatro patas Lo que no te hace más fuerte Con la suerte no te mata Te cuento un chiste más tan rápido Que derrapas En la residencia te follo Hasta en tacataca Yo hermano En principio y al final No me puedes parar Y menos tumbar Estoy en la residencia Con un cáncer terminal Y al timer Para que me es ¡Te hago free real! Yo no me las preparo Después de esto Hermano me comparo ¿Qué más puedo decir? Esto no te alivia ¿Quieres mi cinturón? Puta mala Que es la envidia ¿Cómo es? Me paras mis cojones Solo hago Con improvisaciones Hermano Mi freestyle arrasa Me quito las zapatillas Me siento yo como en casa ¿Qué más puedo decir? Que a mí me jodan Falso campeón Diego Chuana Soy la rima devoledora Esto es lo que pasa Cuando abres la caja de pandora ¡Bien! Dos, uno De cualquier manera Me parece mal Del puto que lo vea No metas escuela No me das pelea Tanto que no me hable No veo lo vea No me dan pelea Ya ni quise crea Me habla del quinto Como si eso fuera escuela Papi salí a la casa Y mira que difícil Dar las cosas afuera Tan más difícil que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo mantén el cual principiante No suena bien En tu propio parlante El que estén adelante El que escucha al instante Cuando ve que este Es por cofer de ver antes Demuestra que tiene la escuela La cual bonó Porque sos un arrogante Tanto no vengas Darte la mierda Solo esa mierda No hay rechazo Porque vos solamente Es un fracaso Que pena Cumberto y seco al payaso Rapiaste muy mazo Mazo Muy mazo Mazo Cérrame la ventana No da rechazo Vos cérrame la ventana Y la puerta Que yo te la rompo A los piedrazos Dice que no da la mitad De lo que yo doy De toda la rima Y de mi le doy Lo que yo logro Soltar lo que De todo el mundo Nunca se imagina Sin una moletilla Cosa que aposté Sale muy de astilla Porque no podés decir Cosas complejas Solo se asemeja A la sencilla Tanto habla mentira Tanto lo que yo Tanto quise decir Que no era voz interesante Dice que me dura Una milanesa Por lo menos lo admite Y no hay una peli En su cabeza Dos, uno Lo siento homie Yo soy Rocky Fusionado con Broly Y con el maestro Rochi Tengo la mente de un ovni Habla de fumar Tom Trolley Pero solo se vuela Con paraguas Es como Mary Poppins Te ha tocado a un sicario Te aseguro detallo Que detallo todo el cráneo Soy ermitaño Pues a la guata Es una batalla de zumo Te consumo Y te sumo mi sumario Ves Tengo la actitud broda Rapea si te pongo tus hogares Tu eres solo en el loop Moda estamos viejos Pero es Ric Flair Contra Hulk Hogan A mi no me vences bro Porque yo soy único Con el free Parezco David Copperfield Te dejo un hematoma Tom Toma Un Tomahawk de Wolverine Te enseño de estructuras Por eso La vida la mejor en la rima Quiere igualar mi calidad Mis estructuras Un Taz Mahal La tuya son de plasticina No sirven Contra mi me temo Por eso siempre yo rapeo Desde la Zulu Soy el mejor en free Esta es la última Pero te mato como un Hooligan del Chelsea Perdonen pero tiempo Ten 3, 2, 1 Me quieren ver Para tirar tirpa O partir el pan Para repartir pa 4 o 5 Para los que sirva La mesa está lista En la empresa Que no insistas Tú sigue el camino recto Yo te encuentro con el zigzag Sin más Me río del Gin y el Jan Y de las piñas Tus gritos de niña Pero si te oigo chillar Yo estoy chill Ya soy el que te acuchilla Tú una chinchilla en el colchón Yo tengo un colchón Que tú no pillas Porque No has dicho tú Que cobras menos Zorra así Sin las sobras Sobraremos Por dar menos Nos movemos Por baremos O por cualquier bar que vemos Entramos, bebemos Y nos vamos Nos marchamos con menos Aún así podemos Fuck Esta mierda de raperos Que hacen rap Pero para no raperos Más bien los veo como rateros Se delatan Van por la lata De la que ni bebo ¿Cómo es? O si bebo cuando quiero Tengo que comer Aunque yo soy más de anteponer Otras cosas que no son dinero Pero también quiero ser El jambo en la mansión Con el Rolls Royce aparcado ¿Y qué lo que? ¿Acaso eso te parece menos O se te hace a menos? ¿Ves? Tu nivel va menos Bueno Última Te ponen detrás Para que me saques ventaja Pero si ponen rap Soy el as Que está detrás de la baraja El que la encaja Cabrón, el que la encaja Te aprieto los cordones Y la faja O te lo quito Pa que no te ahorques Fuck off Uno Diego Le digo Cuando entro fluyo bien A diferencia de lo que hacen El resto en el game Que se hará como rapea Pues se va bien Mister ego Quien es Como antistapel Come de esto Que está como Demasiado fresco Me ponen cualquier tipo De pido sobre el Me crezco Tengan cuidado Cada vez que yo aparezco Ya no una batalla Sino un puto concierto Por cierto Esto ya empezó Has perdido Desde que han puesto El beat mode Porque está hecho Para su arazón Cají su flow No pa' un hijo puta Que nunca fluye en el show Y me dejó llevar Nací pa' increpar Dime cuántos temas Yo me la podría sacar Hablo antes de la sesión Y no está mal Después de este minuto Me llama Bizarra Ya va Tu rapeo real Lo hago muy bien carnal Que me traigan a casu Y a María en verdad Porque esa arazón Cajé esta noche Es un animal Hoy me vine a amar Hoy te vine a matar Dime cuántos tonos Tú quieres probar Esto solamente es Una muestra De mi talento Esto no se entrena Viene de nacimiento Yaaaaa ¡Suscríbete!